... Se va el verano y seguro que en esta época estival nuestra piel ha sufrido más de la cuenta con la exposición al sol... ...también con el agua de las piscinas y con la del mar. Pero ¿qué ocurre cuando llega el otoño? Que hay que renovarse y nosotros lo vamos a hacer con super ingredientes... ...que son esos ingredientes que no deben faltar en nuestros nuevos productos de cara a cuidar nuestra piel del rostro y también la del cuerpo. ¡Gracias por ver el video! Y entramos en un tiempo ya con los estragos que nos ha causado el verano en la piel y lo que nos espera con el frío. Os voy a hablar de una línea, son varias líneas de tratamiento que hemos introducido en Sephora. Hay una gran preocupación últimamente porque las marcas de tratamiento y color no te estén en animales... ...lleven productos naturales, de origen vegetal, o sea sean marcas veganas... ...entonces se fueron introducidos super ingredientes. Son varias marcas que están todas hechas con componentes 100% vegetales. No llevan nada de origen animal salvo paparrecipe y farmací que llevan miel. Igualmente ninguna testa en animales y el resto de las marcas, todos los ingredientes son 100% vegetales. Os voy a empezar hablando un poquito de esta marca que aprovecha todos los beneficios del cale. Últimamente se está hablando mucho del cale, col rizada, por su poder antioxidante y la cantidad de vitaminas C que tiene. Bien, pues tenemos un tratamiento todo natural a base de cale. Por ejemplo hay un limpiador que lleva el cale, té verde, el poder de la espinaca y vitaminas. Su packaging es 100% papel reciclado, incluso los ingredientes vienen puestos en la caja... ...para que no tengan que usar más papel en el interior para decirnos los ingredientes que llevan. Bien, luego esta marca contiene también un tratamiento de hidratación y un contorno de ojo... ...que aprovecha igual el cale, espinaca, té verde y ácido hialurónico para mantener el nivel hídrico en la piel. Y por último una mascarilla para pieles con tendencia a granitos con microalgas. El cale de nuevo porque es el componente principal de toda la línea. La espinaca y la espirulina que es una alga bactericida que ayuda a secar granitos y a desinfectarlo. Bien, os voy a hablar ahora de esta marca. Es una marca que lo que trabaja son mascarillas. Solo he sacado tres pero tenéis siete mascarillas en las que se aprovechan las cualidades de frutas y verduras del mismo color. Porque se ha demostrado que tienen las mismas cualidades. Tenéis todas las frutas y verduras de color naranja, calabaza, zanahoria, naranja... ...que son energizantes y revitalizantes, de color blanco, de color amarillo. Tenemos morado con berenjena, tenemos las verdes con té verde, pera... ...entonces son de una sola aplicación. Solo tenéis que ponerlas en el rostro, esperar 10-15 minutos y retirar. Y tendréis los beneficios que cada piel creáis que necesita. Los packaging, por supuesto, de papel reciclado. Vamos ahora a papá recipe. Es la única marca que no podemos considerar vegana porque usa miel. Y la miel, pues, es de origen animal. Igualmente no testa tampoco en animales. Tenemos cuatro tipos de mascarillas. Todas llevan miel. Llevan el beneficio de la miel y según la necesidad que cada uno tenga en la piel... ...puede elegir entre esta gama. Miel y carbón activo para limpiar el poro y purificar. Miel y manteca de karité para pieles secas para nutrir. Miel y col roja. De hecho, la tela, como en el resto, no es tela de algodón. Sino una hoja de col tratada para poder aplicar sobre la piel. Es para dar luminosidad y para dar energía a la piel. Y luego, como flas de belleza, tenéis esta que lleva polvo dorado... ...y que te deja la piel luminosa y lleva el beneficio de la miel con el polvo dorado. Vamos a pasar a otra marca. Además, una marca que está teniendo gran éxito, que es Bossia. Bossia, su componente principal, el carbón activo. Sería una marca para purificar, para limpiar el poro en profundidad... ...para quitar exceso de grasa y para desintoxicar la piel. Sus productos más vendidos y principales, que están teniendo gran éxito... ...la mascarilla Pilloff. Como podéis ver aquí, es una mascarilla que se aplica en el rostro... ...una capa fina, se deja secar y se retira con una piel. Tiene una capacidad de arrastre impresionante y deja el poro limpio. Luego tenéis varios jabones. Hay dos, el jabón purificante para una piel mixta grasa... ...y hay otro jabón que a mí me gusta mucho porque es muy original... ...que es este, que sirve para todo tipo de piel. El jabón viene así, es una bola de gelatina. Lleva su pincho dentro del packaging, solo tenéis que pinchar... ...meter en el grifo y trabajar en el rostro y va soltando el jabón. Es un jabón que no es tan purificante como el otro, pero deja la piel perfectamente limpia... ...y luego es muy curioso la forma de utilizar. Tenéis otra mascarilla que es menos purificante que la de Pilloff. Sería para una piel mixta, igualmente es arcilla. Mezcla el poder de la arcilla negra, del carbón activo y de la arcilla blanca. Entonces, no es tan potente como la otra, pero igualmente para una piel mixta, mixta seca... ...deja el poro impecable también. Y luego, por último, hay tres productos de la línea, pues encaminados... ...a una piel con tendencia a puntos negros, a poros abiertos... ...un fluido hidratante que controla el exceso de brillo de la piel... ...un primer que se pondría antes del maquillaje como una prebase... ...para que rellene poro y controle brillo... ...y un spray para cuando ya terminas de maquillarte, lo vaporiza... ...y te deja la piel totalmente mate. Se puede aplicar a lo largo del día, para ir matizando los brillos que van saliendo. Vamos a pasar a Farmacy. Soy muy fan de esta línea, os explico por qué. Lleva miel, con lo cual tampoco la podemos considerar vegana... ...pero igualmente no texta en animales y los componentes son naturales. Esta, que es el producto principal de la línea, que tiene una textura muy densa... ...porque se puede usar como mascarilla reparadora absoluta, parece miel... ...cuando la utilizáis, o se puede utilizar en zonas localizadas... ...labios deshidratados, una dermatitis, una zona que está descamada... ...en realidad fue creada por un granjero coreano, que es el granjero y apicultor. Entonces, su hija tenía una enfermedad en la piel, una dermatitis fuerte... ...y unas descamaciones y no había manera de que le calmaran ni le curaran. Y él hacía esta especie de fórmula con caléndula y miel para calmarle y curarle... ...y regenerar y reparar, y lo consiguió, con lo cual lo empezó a comercializar. Este es el producto concentrado tal cual él lo hacía y luego hay una crema hidratante... ...que lo que lleva es una concentración de ese producto, porque si no sería como muy denso para aplicar. Sería ideal para pieles sensibles o pieles secas que no notan confort de ninguna manera... ...con el beneficio de la miel. Y un limpiador facial, como está encaminado a pieles sensibles, hecho de caléndula... ...la caléndula es una planta que se usa mucho para calmar la piel, para repararla... ...y serían los tres productos que contiene la línea, simplemente. Ahora vamos a hablar de una de las marcas que llevamos más tiempo trabajando, Herborian. Herborian es una marca coreana, bueno pues es una marca que tiene gran cantidad de productos... ...entonces no voy a centrarme en todos porque sería un poco largo. Uno de sus tratamientos principales es la línea de bambú, los beneficios del bambú sobre la piel... ...para tonificar, desintoxicar y su producto estrella, porque es el más vendido en Sephora de hace años... ...el top número 2 ahora mismo en venta, su CC Cream. Es un producto que actúa como un hidratante, cuando lo aplica es blanco... ...y en el momento en que lo trabajas en contacto con la piel, adquiere el color de tu piel. Es como si fuera un maquillaje y da muchísima luminosidad. Lleva centella asiática, con lo cual previene envejecimiento, deja la piel jugosa, luminosa... ...cubre imperfecciones y la verdad que todo cliente que la ha probado es que se ha enganchado a este producto... ...porque la calidad y la belleza que le da la piel sin obstruirla y sintiendo que tu piel está oxigenada... ...y transpira, es espectacular. Y vamos a pasar a Icoloniali. Icoloniali es una marca que está basada en los poderes de la mirra y el azafrán. En realidad la marca, los componentes, empezaron a trabajar sobre fórmulas magistrales... ...de los boticarios venecianos, por eso los frascos, que son bonitos, tienen forma como de antiguos frascos de botica... ...en honor a esas fórmulas magistrales. Tiene básicamente tres líneas principales, aunque todas, para lo que sea, llevan la mirra y el azafrán. La mirra y el azafrán siempre se han conocido desde los egipcios por su poder antiinflamatorio, bactericida, reparador, regenerante... ...bien, pues tenemos tres líneas. La primera línea, el Recover, es una línea para tratar edad. Tiene los poderes de mirra y el azafrán y además anti-edad. Costa de varios productos, básicamente un tónico, un sabor limpiador, crema de día y noche, suero, contorno de ojo y crema de manos. Y mascarilla, perdón, la crema de manos la tenemos abajo. Esta es la mascarilla, sería una mascarilla con un efecto flash anti-edad. Rellena arruga, tensa, remodelá el óvalo. Luego tenemos la línea de luminosidad, que sería esta de en medio. Lo mismo, vuelvo a repetir, poder de mirra y azafrán, pero además lleva componentes para dar luminosidad. Los productos, básicamente en todas las líneas son parecidos. Un limpiador, crema de día y noche, suero, contorno de ojo y mascarilla de luminosidad. Y luego tenemos la última línea, la de abajo, que tiene la cualidad, lleva lotus blanco, de además controlar exceso de sebo en la piel y granitos e imperfecciones. Es una línea purificante y matizante. También contiene jabón y tónico, crema, suero, contorno de ojo y una mascarilla para controlar brillo. Y luego está la línea corporal, que me encanta, tiene un olor impresionante. Tres geles de ducha, pues llevan mirra, llevan azafrán, té verde, cada línea, pues una para purificar, otras para nutrir. Huelen de forma impresionante y además dejan la piel súper hidratada. Es esto el que es para controlar granitos, para pieles más grasas del cuerpo que lo que hace es ir sacándolos. Los granitos estos que nos aparecen por el cuerpo, que son como poros obstruidos. Luego tenéis una crema corporal con las mismas cualidades y crema de manos, que además la crema de manos es antiedad. Trata el envejecimiento de las manos. Pues con esto os he presentado súper ingredientes. Quiero hablaros ahora de otra línea que os va a encantar, que su función principal es el aporte de agua. Se llama Belif. ¿Se me acompañáis? Hola, os voy a presentar ahora Belif, ¿vale? Que lo tenemos colocado en esta góndola. Belif es una marca coreana también, igual como os he dicho con las otras, packaging de papel reciclado. Las instrucciones vienen escritas en la misma caja para no tener que usar más papel. No testan en animales y todos los componentes son 100% de origen vegetal o mineral. En este caso, Belif lo que aprovecha es el beneficio del agua. Ellos en su empresa tienen una tecnología donde encapsulan el agua. Son capsulitas microscópicas y cuando tú aplicas la crema, las capsulas entran más profundo en la piel. Con lo cual los niveles de fondo de hidratación de la piel son superiores. Tiene tres productos principales que fueron los primeros que aparecieron y luego ya han ido sacando otra serie de productos. Un suero y dos texturas de crema. Al tiempo apareció el contorno de ojos. Os explico cada producto, cómo se aplica y los beneficios. Bien, Belif te garantiza, mediante las microesferas esas de agua que os he dicho, a los cinco minutos de aplicarla un 70% de hidratación. Y la piel se mantiene hidratada durante 26 horas, aún con los cambios de temperatura. Al cambiar de frío a calor, sabemos que el poro se abre, se cierra y una tendencia a perder agua. Podríamos aplicar el suero primero. Es un suero con texturas frescas y que te garantiza eso. En cinco minutos, 70% de piel hidratada. Hay dos texturas de crema, que es muy importante porque hay una con una textura rica, que sería para pieles más secas, pero hay pieles mixtas y pieles grasas, que de usar productos tan astringentes, al final acaban deshidratando ciertas zonas de la piel. Entonces tenemos Aquabon, que es esta, Aquabon, y aquí te es esta, que es la de textura más rica. Aquabon es un gel crema ligero, que no solamente aporta y mantiene los niveles óptimos de agua en la piel, sino que controla brillo y exceso de sebo en frente de nariz barbilla, con lo cual estás encontrando un tratamiento que te hace las dos cosas, que es muy raro encontrar en el mercado. Y por último, el contorno de ojo, fresco, hidrata, aporta agua, lleva polifenoles de uva, que es lo único que lleva, aparte del agua, para drenar, y mantener el ojo, aparte de hidratado, sin bolsa ni ojera, es un gran, gran producto. Si lo tenéis en la nevera, es fresco y la inflamación baja en cinco minutos. Y luego ya han salido otra serie de productos de la línea, jabón limpiador, una loción tónica que prepara la piel y aporta el agua necesario, y luego han salido varias mascarillas. Esta es una mascarilla que sería para pieles secas y sensibles, lleva caléndula, que es lo mismo que hemos visto antes con Pharmacy, la caléndula tiene el poder de calmar la piel, de curarla, regenerarla, con lo cual esta mascarilla también lleva caléndula. Y luego tenéis esta mascarilla que lo que lleva es camomila, y lo que hace darle como vitalidad a la piel, le da buena cara, le da energía, la calma también, porque la camomila también se usa para calmar la piel, en fin, como veis está todo encaminado a que la piel esté hidratada y confortable. Y con esto pues hemos terminado nuestras marcas de superingredientes. No dudéis en pasar por la tienda, pedirnos una muestra, lo que queráis probar, os aconsejaremos lo que mejor vaya con vuestras necesidades. Y encantada de haberos presentado las líneas. Muchas gracias. La aventura, cuando el tiempo va y viene, no piensas a nada, malgras esas besuras, porque el tiempo del amor es largo y es corto, siempre dura, siempre nos recuerdan. Nos recuerdan, nos recuerdan, nos recuerdan. Nos recuerdan, nos recuerdan. Nos recuerdan, nos recuerdan, nos recuerdan. Gracias.